Para mitigar los efectos del calor, una de las recomendaciones es la reforestación, pues los árboles nos ayudan a reducir las altas temperaturas. Si estás buscando un árbol para sembrar durante la temporada de lluvias, actualmente está activa una campaña de donación de plantas nativas para reforestación urbana. Cuyo objetivo principal es promover que la ciudadanía participe en actividades en favor del medio ambiente, como la reforestación con plantas nativas. ¿Y por qué con plantas nativas? Porque estas están adaptadas al medio ambiente y la idea es también preservar los ecosistemas originales. La donación de plantas va a ser aquí en la subsecretaría, en Laguitos. Lo único que tienen que venir las familias. Vamos a llevar un registro de las personas que le estamos dando planta con la finalidad de que ellos la siembren, la cuiden y nos manden alguna evidencia fotográfica de la actividad. La idea es que la planta no solo hace las plantas, sino que se mantenga, se desarrolle. En esta campaña, las plantas que son donadas gratuitamente son nativas de la región. La importancia lo dedica en que estas plantas ya están adaptadas a la región. Son especies que desafortunadamente han estado desapareciendo, como el jaboncillo que le dijo don Daniel. Entonces, sí es importante preservar esas especies porque ya están adaptadas al entorno y también por el espacio biocultural. Entonces, las especies exóticas lo que provocan es, alteran el sistema ecológico. Las jacarandas, por ejemplo, no son nativas, que son muy bonitas, pero al final de cuentas no son nativas. Como usted dijo, las almendras, entre otras, pues hay muchas especies que no son nativas. Se donarán plantas nativas como primavera, cedro rojo, matarratas, matilis guate, mulato, ceiba, huash, entre otras. Tenemos árboles que se pueden sembrar fuera de la calle, para sombra, y árboles obviamente que son para terrenos más amplios. Tenemos lo que es chirca, lo que tienen, son nativas de aquí, el estado de Chiapas, chirca, lo que es pajulul, lo que es cuestión de la ceiba o pochota, también conocido como pochota, el huash, el matarratón, entre otras, son muchas especies que tenemos acá. Así es, totalmente gratis, y será la invitación a que vengan, como el año pasado, que han respondido más que nada las familias. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.